Por medio de una fotografía subida a las redes sociales familiares de Kelly Joana Ríos Ortega de 19 años de edad encontrada sin vida el 31 de octubre en zona boscosa del barrio Nuevo Horizonte se enteraron de su muerte fue así que desde el paso Cesar llegaron hasta Barranca Bermeja para reclamar su cuerpo Ellos subieron una foto de ella en las redes sociales y un primo de nosotros que vive aquí se dio cuenta por los apellidos que era ella y Dios nos avisó a nosotros allá el viernes más o menos como a las 9 de la noche Al parecer y según familiares la joven habría llegado a Barranca Bermeja con el que sería su compañero sentimental pero desde hacía varios días habrían perdido comunicación por lo que no sabían nada de su paradero Lo último que sabemos de ella era que estaba viviendo aquí en Barranca Bermeja con un muchacho del municipio del paso de donde somos nosotros y que vivían aquí donde desconocemos la dirección y que ella estaba aquí con él la última vez que se comunicó con mi mamá ya tiene como hoy tendrá como unos 9 días que se había comunicado fue la última vez que mi mamá más o menos como 9-10 días fue la última vez que mi mamá supo de ella y ella la llamó y le dijo a mi mamá que él le tenía la cédula escondida y que la estaba celando con un compañero de trabajo y que estaban discutiendo por eso Hasta el momento las investigaciones de este hecho son materia de investigación familiares piden se esclarezca ese suceso y piden justicia Lo único que le pedimos a la autoridad es que se haga justicia y que se aclare el crimen de mi sobrina porque no es justo que ella la hayan matado en esas condiciones El cuerpo de la joven de 19 años fue reclamado por familiares y trasladado a su ciudad natal para brindarle cristiana sepultura ¡Gracias! 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 Gracias.